Hola amigos de Sector Comic Mx, bienvenidos al video con las novedades manga de la semana y en esta semana Panini Manga solo publicó 3 títulos aquí tenemos el último de The Wolf Children esta historia realmente conmovedora, lacrimógena ya terminó este título, solamente fueron 3 números ya les estaremos llevando una reseña completa con los 3 ejemplares y pues vamos a ver nada más en imágenes los otros 2 títulos manga que salieron pues estas fueron las novedades de esta semana, la semana número 28 de mangas de Panini Manga México y pues la siguiente semana va a venir algo cargadita ya saben que se estrena el tomo esperado de JoJo's Bizarre Adventure ya lo estaremos checando la semana que viene y de este les prometemos ahí la reseña para esta semana, los 3 juntitos y ya cuando salga a la venta el tomo de JoJo's pues lo vamos a estar comparando con su similar de Ibrea y esto es de esta tienda Homebox que creo que ha sido una de las tiendas que la tienen a un precio más o menos accesible y con una cajita coleccionadora que ellos mismos fabricaron vamos a sacar un tomo ahí está pues ya esperemos el JoJo's para darle una revisada a la versión de Panini Manga México que seguramente vendrá con muy muy buena calidad bueno pues les agradecemos por seguirnos en nuestros videos suscribirse a este canal, comentar, compartir y también seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot nos vemos en el siguiente video bye bye chau